Saludos amigos de Alcarrizos Digital, nuevamente con ustedes Ramón Encarnación con el podcast de la hora. Al parecer, el presidente Danilo Medina está personalmente convencido de que es el más grande estratego político que tiene la bolita del mundo, pero tal creencia lo ha llevado a decir en varias ocasiones hasta lo que no le conviene decir para sus fines políticos. Oigamos, el presidente Danilo Medina declaró este domingo en Santiago de los Caballeros que no hay forma de que el Partido de la Liberación Dominicana pierda las elecciones municipales del próximo 16 de este mes, como tampoco las congresuales y presidenciales del 17 de mayo. Durante un encuentro regional evaluativo de las 14 provincias del Cibao en el bajo techo del Club Sameji del sector mejoramiento social, en el primer mandatario recordó que en mayo del 2016, tras realizarse una encuesta con 100 mesas especializadas, se estableció que el partido oficial había perdido en todas. Fue entonces cuando le recomendé, esto dice Danilo, fue entonces cuando le recomendé a Francisco Javier y a Reynaldo Pérez Pechito que se fueran a la Junta Central Electoral y le obligaran a que dieran a conocer el primer boletín de las elecciones generales, subrayó Medina. Dijo que poco tiempo después recibió una llamada donde se le informaba que el PLD estaba ganando las elecciones con un 51% de los votos computados. Entonces, yo les dije, sigue diciendo Danilo, prepárense que vamos a ganar con más de un punto por encima de nuestros adversarios, sostuvo el primer mandatario. Reiteró que en el país no existe una organización política más preparada que el partido oficial para llevar a los ciudadanos a las urnas a ejercer el sufragio. Dijo que con la plataforma electoral que tiene el PLD, pongan atención, dijo Danilo, que con la plataforma electoral que tiene el PLD, se podrá saber con certeza quién o no han ido a votar a sus mesas en cada municipio de la República Dominicana. Aquí hacemos un paréntesis. Creemos nosotros que ningún partido político, a menos que no tenga una conexión directamente con la Junta Central Electoral o tenga el sistema de votación intervenido, pueda darse cuenta a determinada hora del día de las votaciones, quién ha votado o no. Asimismo, hemos de recordar que en estos días pasados se le zafó al señor Danilo Medina y dijo que los candidatos a cargos municipales de ese partido tenían los recursos asegurados para su campaña y esto lo dijo muchos días antes de que la Junta Central Electoral asignara a los partidos los fondos que por ley esta entidad otorga a las organizaciones políticas. En síntesis, dijo él antes de que la Junta Central entregara los fondos que ya los candidatos tenían esos fondos asegurados. Se le están yendo mucho tiro al señor el tratego Danilo Medina. Seguimos con las informaciones. Asimismo, Medina manifestó que en las elecciones municipales ganará el partido que más votos tenga, ya que no son comicios con el 50 más 1. Siguió diciendo, esta victoria se la vamos a dedicar al líder y maestro, profesor Bosch, indicó el jefe de Estado. Aseguró que actualmente el PLD trabaja de manera unificada, ya que las primarias del 6 de octubre del 2019 pasado son cosas del pasado. Claro, antes se dieron a la palabra el primer mandatario, el alcalde Abel Martínez, un ex seguidor de Leonel Fernández, quien afirmó que los peleístas han dejado de lado las diferencias y están unificados para ganar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Muy seguros están. El señor presidente, que no le quepa la menor duda, esto dijo Abel Martínez, que no le quepa la menor duda de que el PLD y fuerzas aliadas lograremos una victoria contundente el 16 de febrero próximo, como preámbulo de lo que también sucederá el 17 de mayo con las elecciones congresuales y presidenciales, aseguró Martínez Durán. Mientras que Danilo Díaz, director electoral a nivel nacional, se refirió a las distintas actividades que se vienen celebrando en cada provincia del país con los candidatos municipales y con muchos recursos también. A la actividad asistieron además Ramón Ventura Camejo, el hombre del atraco en Juan Dolio, coordinador de campaña del PLD en la zona norte. Los miembros del comité central, entre ellos Alejandrina Germán, Francisco Domínguez Brito, José Ramón Fadul, Bienvenido Pérez, Julio César Valentín, Alma Fernández, Alexis Lantigua, José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo, Aura Toribio, Fernando Rosa, Antonio Mirabal, Jaime David Fernández Mirabal y Santiago Rodríguez. Todo el gobierno no en campaña señores. Bien, hagan ahora ustedes sus comentarios.